Romeo y Julieta Voy a hablar con él Sí ¡Romeo! Romeo, ¿dónde estás que no te veo, mi Romeo? Nunca lograré que Rob se fije en mí Nunca lograré que ningún chico se fije en mí Me gustaría poder competir con las Jennys del mundo Hoy presentamos La maldición del espejo Martín Mystery Disculpa, pero creo que me faltó un sitio por un tarbronceador ¿Ah, sí? Déjeme darle la mano ¡Esa es buena! Martín, ¿podrías mantener tus fracasos románticos en silencio? Estoy tratando de estudiar Hola, tú eres Martín Mystery, ¿no? ¿Martín Mystery coquetea con tu novia? Ah, ¿no? Entonces sí soy Martín Mystery Y tú eres Diana Lombard Ambos son investigadores de lo paranormal Trabajando para una organización supersecreta llamada El Centro ¿Tengo razón o tengo razón? Está bien ¿Quién eres y cómo sabes todo sobre nosotros? ¡Billy! ¿Qué les parece mi nuevo traje? Supongo que no está en liquidación Es el BS1000, un cuerpo traje usable Convencí a Mon para que me dejara usarlo ¿Por qué? Para poder ser un adolescente normal como ustedes Martín no tiene nada de normal Pues yo creo que es grandioso Siempre que te mantengas lejos de objetos puntiagudos Eh, disculpa Esa es una adorable mochila Si alguna vez necesitas ayuda para llenarla Veo que puedo aprender mucho de ti, Martín Sí, acerca de la soledad Oye, tengo una idea Ahora que tienes el BS1000 ¿Por qué no eres mi copiloto? ¿Copiloto? Tú sabes mi asistente y mi apoyo Tú haces la interferencia mientras yo vuelo en mis misiones de amor Genial Tengo que ajustar eso Doble baña Veo que ya se fijaron en Darlene Apareció ayer y con ella por aquí Tuve suerte de conseguir una cita para estudiar en la biblioteca Supongo que yo mismo tendré que presentarme ¿Por qué no? Tarde o temprano tendrá que rechazarte Copiloto, ponte en formación Voy a entrar Copiloto, olvídalo Regresa a la base Alguien lanzó un ataque preventivo Oh, mis ojos Oye, ¿un estudiante perdido? ¿Eso ocurre mucho aquí? No te preocupes Dudó que esté realmente perdido Tal vez abandonó la escuela y no le dijo a nadie Tal vez sí, pero tal vez no Señoras y señores ¿Saben lo que es esto? Mi primera misión en solitario ¿A qué te refieres con misión en solitario? Solo por mi cuenta No encomendada por el centro Martín Mystery, autorizado Es hora de investigar al señor Matt Karp Su promedio escolar es de 3.872 Eso es bueno Es mucho mayor que el de Martín Miembro del club de ajedrez El club de debates El equipo de béisbol Y el de baloncesto No es de esa clase de chicos Que abandonan los estudios Aquí dice que Matt fue visto por última vez el lunes a las 8 pm Entremos en la red de computación de Torrington Y revisemos sus horarios Seguro que es buena idea Este sistema de computación tiene mucha potencia No sé si las computadoras de Torrington Ni siquiera sabrán que lo hice Según esto, Matt habría terminado su práctica de baloncesto Justo antes de desaparecer ¿Y bien? ¿Vienen? ¿A dónde? Al gimnasio Quiero revisar el casillero de Martín ¿Crees que quiero ir contigo a un vestuario mohoso Y andar entre toallas húmedas y suspensorios Antes de mi gran cita? Bien, Billy y yo lo reconoceremos a solas Diviértete estudiando Gracias, lo haré ¿Listo, copiloto? Copiloto reportándose al servicio, señor Debo ajustar eso Lo principal es hacerles creer que puedes vivir sin ellas Observa Sal conmigo No salgas conmigo Me importa muy poco ¡Ya somos dos! Estoy aprendiendo mucho ¿Qué es ese ruido? Agua ¿Eso es normal? ¿No es algo inesperado en un vestidor? Esto es un poco espeluznante Entonces debemos estar en la pista correcta, copiloto ¡Ah, aquí está! Reloj U activado Selección cortado 1 No me digas que eso es normal en un vestidor En absoluto En absoluto Debemos llevar un poco de vuelta a mi cuarto para analizarlo Selección análisis de baba Copiloto, tráeme mi baba Me plantó A Diana Lombard no la dejan plantada Ella deja plantado a alguien, pero nunca al contrario ¿Quién anda ahí? A Diana Lombard no la dejan plantada Me asustaste Darlene, tenemos que salir de aquí Hay algo allá afuera ¿A qué te refieres con algo? No lo sé, pero creo que está en los arbustos Vámonos, no es seguro estar aquí Estoy segura de que no es nada Vete tú No puedo dejarte sola Claro que puedes Estaré bien Está bien No van a creer esto Hablando de eso ¿Sabías que gracias al BS1000 Billy puede retorcerse como una rosquilla? Muéstrale Jugaremos a trucos tontos de cuerpo traje Luego me siguieron desde la biblioteca Espera un momento No tenías una cita No te dejaron plantada, ¿cierto? ¿Qué significa plantada? Sola, abandonada, rechazada No me dejaron plantada Pasada por alto Desechada No me dejaron plantada Algo le pasó a mi cita Antes o después de dejarte plantada Creo que el monstruo que me siguió desde la biblioteca Tuvo algo que ver con que no se presentara Espera, ¿te siguió un monstruo? Sí, pero lo perdí ¿Qué aspecto tenía? No pude verlo claramente Era verde pequeño y peludo ¿Verde? Mira lo que hallamos en el casillero de Mad Carp ¿Qué es? Es una mezcla de ADNs ¿Qué quieres decir con una mezcla de ADNs? Para empezar, hallamos rastros de ADN del estudiante perdido Mad Carp El siguiente rastro de ADN que hallamos pertenece a algún de origen desconocido Se llama un Chris Pangor Hola, Mom Saludos Ciertamente lo que descubriste es algo curioso, Martín Gracias por analizarlo tan rápido ¿Qué es un Crisma de Angora? No es Crisma de Angora Chris Pangor Una criatura del bosque del folclore antiguo ¿Nunca lees el índice de leyendas? No por diversión, como cierta persona solitaria que conozco El Chris Pangor un día se acercó a una mujer triste que lloraba en el bosque Le dio un espejo mágico y le dijo que pidiera un deseo La mujer deseó que los jóvenes se fijaran en ella Su deseo se hizo realidad Pero cualquiera que tocaba se convertía en Chris Pangor ¿Alguna vez podían volver a ser hombres? Lo único que ella tenía que hacer era revertir el deseo Pero ansiaba tanto ser deseada que no lo hizo a tiempo ¿A tiempo para qué? Los Chris Pangors que creó se hicieron muy fuertes Ella creyó que podría controlarlos, pero no fue así ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Qué? Según la leyenda, los Chris Pangors tienen un gran apetito Buena suerte Dijiste que habías perdido al monstruo Martín, haz algo ¿Cómo qué? ¿Le doy comida? No seas gallina, haz algo Valiente, y ella se esconde detrás del copiloto inflable ¿Caba? Estudiante perdido Ustedes tomar menos café Estar muy tensos Jared Wilcox, capitán del equipo de fútbol Espera un momento Darlene usaba una chaqueta del equipo de fútbol ¿Qué estás diciendo? Dijo que no tuvimos estudiantes perdidos hasta que ella llegó aquí Solo hay una cosa que hacer Es mejor que me acerque a Darlene Muy cerca Aprenderé todo lo que pueda sobre ella ¿Vas a necesitar a tu copiloto en esta misión? Ah, creo que será mucho mejor si voy solo esta vez Oh, Martín es muy valiente Mi héroe Vamos, cuidémosle las espaldas ¿Sí? Eh, tú no me conoces ni yo a ti Pero en conjunto no nos conocemos mutuamente ¿Y qué tan horrible es eso? Buen argumento ¿De veras? Digo, hola Me llamo Martín Mystery Yo soy Darlene Lo sé Por favor, este no es el mejor momento para pasar Pero ya lo hice Oye, linda habitación Sabes, te he visto por aquí y me dije He aquí a una chica que no le diría que no a un café ¿Realmente quieres salir conmigo? ¡Claro! No sé si esa es muy buena idea en este momento ¡Vamos! Será divertido Tímida Me gusta eso en una chica Oye, ¿qué es eso? Sabes, tal vez salga contigo ¿Lo harás? Grandioso No, deja eso donde estaba Digo, yo misma puedo hacerlo Claro Oh, déjame recogerlas ¡Oh, no! ¡Aaah! 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 No puedo creerlo Lo hice de nuevo Lo siento tanto Solo hay una fuerza en este mundo que puede causar esa clase de destrucción, Martín ¡Vamos! ¿Qué sucedió? ¿Dónde está Martín? Mira El índice de leyendas dijo que los Crispangirls son criaturas del bosque Mira el diseño del espejo Dijiste que esta chica se llamaba Darlene Julieta ¿Quién es esta? Es Darla Simmons Oh, espera un momento Darla Simmons Es Darlene Ella debió usar el espejo para desear belleza Eso quiere decir Que Martín fue convertido en un Crispangirl Vamos ¿A dónde? A rescatar a mi hermano No abre Tendremos que forzarla Yo me encargaré de esto Permíteme Eso también funciona Ian Saunders Con el que se suponía que me vería esta noche Oh, el que te dejó plantada Creo que esto prueba que tuvo una buena excusa ¿Eso viene de abajo? ¿Eso viene de abajo? Oigan, lamento mucho esto Ya idearé una forma para traerlos a todos de vuelta Hay una forma Usando esto y deseando ser tú de nuevo Darla ¿Cómo me encontraron? ¿Martín? Tienes que revertir tu deseo antes de que sea tarde? Sé que esto se ve mal, pero puedo controlarlo No, no puedes Los monstruos se están haciendo más fuertes Pronto escaparán y toda la escuela estará en peligro Solo revierte el deseo ¿Crees que me gusta lo que sucede? Pues no, al menos ahora los chicos se fijan en mí Darla... Bueno, nunca nadie quiso hablar con Darla Pero Darlene... Darlene está lastimando personas ¿Eso es lo que querría Darla? Darla ya no existe ¿Diana? ¡Corran! ¡Corran! Están totalmente fuera de control ¡Muji! Es lo que trataba de decirte que pasaría ¡Martín, monstruo! ¡Siéntate, quieto! ¡Muji! Sé que te gusta la atención que estás recibiendo, pero es el tipo equivocado Es la clase de atención que no dura Pero... Darla nunca logró que un chico la mirara Eso no puede ser cierto Debe haber habido alguien Bueno, quizás un chico, Rob, del club de teatro Creo que pensé que quizás Darla le gustaba ¿Lo ves? ¡Martín! ¡Soy yo! ¡Diana! Suficiente, te voy a acusar con papá ¡No! 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 ¿Pensaste que a Rob le gustaba Darla tal como ella era, cierto? No, Darlene, solo pregúntaselo. Quise hacerlo, pero alguien le preguntó primero. La próxima vez podrías ser tú. Lo que necesitas es confianza. ¿Y si dice que no? Entonces es un torpe, porque yo vi una foto de Darla y quienquiera que no saliera con ella estaría loco. Doseo ser mi verdadero yo de nuevo. ¿Diana? ¿Billy? ¿Alguno de ustedes vio a Darlene? Lo siento. Darlene se fue para siempre. ¡Ah! ¡Vamos! ¿Te acordé invitar a salir a Rock? Ah, Martín, me estaba preguntando... ¿Todas las chicas son tan confusas? Sí, por eso renuncio. Solo cuando creía que las comprendía, van y hacen algo totalmente impredecible, como convertirme en un monstruo. Ah, lamento oír eso. Realmente ansiaba ser tu copiloto, ¿eh? ¿Martín? Hola, estoy haciendo una encuesta de campo. Si pudiera hacer cualquier clase de traje de baño, ¿Qué clase de serias? Oh, di la clase con la pierna alta, ¡como esta! ¡Esa es buena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!